Música Desde que apareces en las noches en aquel lugar Bienvenida a mi lugar No puedo esperar Hace minutos, horas, nunca se hace Quiero desnudarte, abrazarte, no puedo esperar Ya, es un arte tocarte Tus curvas, Dios recorró en tu cama y es parte Quiero más, no puedo esperar más ¿Dónde vas a llegar? Baste de rodeos, quiero verte actuar Es una magia jugar Jugar a ser amigos, pero con algo de más Quedas, nos durará, tal cual como somos Ponga con los medios, dejemos de hablar de cómo Salvaré el mundo y descuidémonos de todo Si al final nuestra historia la hacemos siempre a nuestro modo Hoy aparezco ante ti, a mi manera Elige tú el lugar, yo te llevo donde quiera Era el tiempo de esperar ahora Esta, esta noche de placer entera al pasar lo night One dance, the last light Traspasar a tus panties de que un lucho es fake y gay Detentai Yo te invitaré unos tragos en el sitio Pa' que vayas y te quedai Desde que apareces en las noches en aquel lugar Ya, bienvenida a tu lugar Ya, estás lejos de venir No puedo esperar Hasta a mi me tosura sin un placer Quiero despedarte, abrazarte, lograrte No puedo esperar Yo, quiero sonarte, tocarte Tus culpas yo recorro en tu cama y aparte Es tu figura que hace sufrir a todo aquel que no posee en ti Las ganas de perderse lento o tiento En el juego a oscuras caricias te muestran toda esa dulzura que te hace mujer Hoy eres para mí, para mí, girl Nada más para mí, para mí, girl Voy a saciar mi sed de hacértelo Verlo, de una forma sensual Tu turno, esta noche es nuestra Ay, quiero, mil horas está cerca Sentado, viendo desvanecerse la vergüenza Verlo, de una forma sensual Tu turno, esta noche es nuestra Ay, quiero, mil horas está cerca Sentado, viendo desvanecerse la vergüenza Desaparecer hoy Ves que apareció la oportunidad Amanecer, no será ligar El tiempo, el momento y el lugar Desaparecer hoy Ves que apareció la oportunidad Amanecer, no será ligar El tiempo, el momento y el lugar El tiempo, el momento y el lugar 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 Tiempo, el momento y el lugar